A ver, 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 a ver Señoras y señores A días de que nuestro país juegue una final del mundo Tengo ganas de reaccionar a lo que fue nuestra última final del mundo ganada Que fue justamente contra Alemania en el 86 por 3 a 2 Completamente emocionante Hugo Maradona, que me emociono Atención muchachos, final del mundo del 86 Uff Qué locura ver una final del mundo Dios, mirá lo que es esto, amigo El himno nacional argentino sonará en una nueva final del mundo Sumacher en el arco Vriegel Breme Poerster Eder Lothar Mataus Magat Rumenisch Takovs Alovs Y Berthol El 11 de Alemania Federal Técnico Beckenbauer Franz Beckenbauer como jugador Ganó una copa del mundo Y perdió una final Como técnico exactamente lo mismo Impresionante Lo de Franz Beckenbauer La selección argentina Formó con Neri Pompío en el arco Cuchufo El Tata Brown Ruggieri El Vasco Olarticuechea Justi Batista El Negro Enrique Burru Chaga Maradona Y Jorge Valdano De los 23 Convocados Argentinos En el 86 Solamente 3 Jugaban en Europa Y dos de ellos Eran Maradona En el Napoli Y Jorge Valdano En el Real Madrid El Tata Brown Este mundial Lo jugó estando libre Sin equipo Y no solamente La rompió toda Sino que metió El famoso gol En la final Me emociono Bueno Técnico Carlos Salvador Bilardo De más está aclarar Genio Narigón Brasilero Ah igual pará Si nos dirigimos Brasilero en el 86 Bueno Este hijo de puta Casi nos caga la final No nos olvidemos Espero que estén El resumen A mí no me la quieran vender Porque este partido Lo vi completo 5 millones de veces Chorro Sos un chorro Ulloa Vamos Argentina Carajo Bien Que lindo pase Diego Chicos ¿Vieron eso? Esto que están viendo En este momento Cobró Offside Minuto 237 Este muchacho Que ven acá Según esa línea Están offside Y hay muchas cosas Que son peores Todavía Espero que estén No saben lo que fue Igual quiero decir algo Porque seguramente Esto mucha gente No lo sepa En esta época Si el jugador estaba En la misma línea Que el defensor Estaban offside Misma línea No era habilitación De todas maneras Acá está lejos Está en la misma línea Este es el jugador Que está Supuestamente en offside Y este es un defensor De Alemania No sé si el último Pero por lo menos Este ya lo habilita Por lo tanto Completamente habilitado Y se fijan en el VAR Pero en esta época No voy a llamar Amigo Centro Corner para Argentina Minuto 5 Bien, bien Bien Argentina Bien Argentina Bien Bien Ah bueno Miren esto Qué calidad Nuestra Absolutamente nada Chicos Para que ustedes vean Lo que nos quisieron Inclinar la cancha Tiro libre para Alemania Lo cobra Dudoso Va a patear El tiro libre Lo patea rápido El alemán Mientras el árbitro Estaba dando indicaciones Le sale Este jugador argentino Lo repite Maradona se queja Y le saca amarilla a Maradona Quiere morir el Diego O sea 18 minutos de la final Y ya te dabas cuenta Que estaban pasando Cosas raras Por favor Muchachos Dale repetilo de vuelta La concha de tu madre Ahí viene el Diego Atención Venta Diego Venta Diego Venta Diego ¿Qué te pasa? Ay que emociones Uff Que jugador maradona Mamá Y atención A este tiro libre Amarilla Para el otro Matabuz Centro Gol del Tata Brown Que en paz descanse El Tata Brown Muchísimas gracias Por hacer feliz A todo el pueblo argentino Tiro libre Para Argentina Miren lo bien Que pateó el Diego Este tiro libre Era buena Si la arquera Una de ellas Se tiraba para otro lado Si dudaba Entraba Bien 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 Esto lo voy a decir Para los que somos Muy maradonianos Ustedes Los maradonianos ¿No? ¿Se dieron cuenta Que en cada suceso De esta final Hay una foto icónica De Maradona Que estamos viendo ahora En la amarilla Fíjense que Maradona Sale para otro lado Y gritando así Es una foto reconocida Esta también Esta foto que ven acá Del Diego quejándose Es tremendo Y después En este partido Es la famosa foto De Maradona Pasando entre dos alemanes Con la pierna así Como si fuese Oliver Atom Me emociona Me emociona Me emociona Vendiendo fotos del Diego En videos Está completamente Habilitado Mirá Bueno La cámara justo No lo muestra Pero estaba Habilitadísimo Este muchacho Solo se iba Solo Chorro 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 Bien Terminó el primer tiempo Estamos a 45 minutos De ser campeón Del mundo Va a comenzar Y comienza El segundo tiempo Vamos adelante Va picando Valdano Busca para Lola Arrancó el segundo tiempo Muchachos Qué raro Qué raro A ver si estaban Offside Sí Estaban Offside Esta sí Esta sí La verdad La verdad que el Tata Brown En esta final Es impresionante 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 En esta jugada Al Tata Brown Se le sale de lugar El hombro Lógicamente Los médicos Los asociantes Hasta los propios jugadores Le decían Tata Tenés que salir No podés seguir jugando Y se hizo un agujero En la camiseta Para poner el dedo ahí Y tenerlo quieto Todo el partido Y terminar el partido así Y terminamos saliendo campeón En el mundo Héroe nacional Ay no Lo que debe ser es Yo no salgo ni en pedo Le dijo Tata Brown ¡Tacala! Mirá, mirá Viene en esta jugada Fíjense que el Tata Brown En esta jugada ¿Ven que tiene La mano así? Es porque el dedo Lo tenía en un agujero Que se hizo en la remera Para tener el brazo quieto Es una locura Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá lo que es esa foto Amigo Qué locura Bien, el negro Enrique Gol Gol de Valdano Qué buena definición Igual el pase El negro Enrique Está infravalorado Para mí El negro Enrique Tiene asistencia En final de Libertadores En final de Copa del Mundo Y encima Le dio Bueno, la asistencia Si se puede decir A Maradona En el gol del siglo Contra los Inglés Me abrazó porque A ver Vamos a ser sinceros Si el negro Enrique En esa jugada En vez de darse la Maradona Jugaba para atrás Con Cuchufo Eso no hubiese ocurrido Eso no hubiese ocurrido Las cosas como son Va poniendo Maradona Juega por la derecha Recoge la pelota A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Toda la vida Subbaila y te pueden bailar Vamos Pisa Ay, no Ay, no Ay, no Emociona Bien Ay ¿Cómo va a ser Offside eso? Basta, por favor O sea, boludo, chicos, miren esto De acá sale el pase Y este es el jugador Que supuestamente está en Offside Voy a darle play al video y se van a dar cuenta Lo absurdo que es ¿Cómo va a estar en Offside? ¿Qué tiene los ojos este chabón? Sacó la pelota Bremia al córner Burruchaga Se pierde la tercera conquista Pero otra vez Argentina Y la posi Igual, minuto 26 del segundo tiempo Final del mundo 2 a 0 arriba Qué paja Cómo nos empatan, boludo Dos goles en 8 minutos Dos de pelota parada Cómo nos dormimos, hermano Las buenas lenguas cuentan Que apenas terminó el partido Bilardo se fue de una al vestuario Y cuando los jugadores se estaban festejando El chabón estaba en un rincón Diciendo Cómo nos pueden hacer dos goles Y hay una teoría Que más que teoría Es una realidad Porque es cierto No hay ninguna foto De Bilardo con la Copa del Mundo O sea, terminó el partido El chabón se fue al vestuario Re caliente, boludo No hay ninguna foto De él con la Copa del Mundo Ese día Es impresionante Bien Nelly Mira el gol tiene eso Qué paja, boludo Y eso Se viene el Diego Manu Que viene el Diego Te amo, 10 Déjame hinchar la fila Bien, bien Dale, dale, dale Llega Toca para Enrique Ataca Enrique Rechaza Mínimo tarjeta Minuto 38.57 Rozando los 39 minutos Es decir, los 84 minutos De la final del mundo Partido empatado La marca era hacia el 10 Toca para Diego De cabeza y a la derecha Miren esta imagen Este es Maradona Y tiene a 1, 2, 3, 4, 5 alemanes En la mira Encima Y este gesto técnico del Diego A mí Me producen tantas cosas Va Diego a buscar la evolución Largo Diego Vamos Fíjate que está el gol Pico Burruchá Que está el gol Tiró para el gol ¡Gol! Qué grande el burro, loco La marca, muchachos Ataca Romerí Tienen el tirón a buscar el cuarto Lleva a Valdano Bien Va jugando ese atrapa Diego Bien 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 Uy Que enganchó Y que va al frente a su madre Y que va al frente a su madre Y que va al frente a su madre Para mí Que no tiene un penal El juez dice que no El juez dice que no Arpi Bueno Acá hay dos fotos icónicas del Diego La primera es esta Esta foto ¿La tienen? Hay una foto muy conocida del Diego Saltando entre dos alemanes Es esta Y después La otra foto icónica Es la que sigue Esta Esta Hay una foto del Diego también Saltando así Con el arquero Y el jugador alemán tirado Que sería esta Qué jugador el Diego Tiro libre A ver Diego Arriba Tiro Chumacher Vátenme el partido Lleve la pelota Pazas el atrapado Pazas el atrapado Pazas el atrapado Ataca Va a correrse a Sanrique Quien el tiene Chumacher Arpi Que no mire el reloj ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Argentina! 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 ¡A todo el norte! ¡Aquí está el mejor jugador! Gracias Diego Armando Maragona Por semejante alegría Gracias Carlos Salvador Bilardo Y gracias a todos los jugadores Que nos dieron Semejante Obsequio